Tendo, no está terminado. ¿Quién te ha dicho que puedes contestar? Si tienes tiempo de pedir disculpas, entonces lo tienes para acabar el presupuesto y me voy a cagar en todo espabila. Esta empresa es una auténtica mierda. No quiero ir. Son personas que enloquecen al ser mordidas. ¡Maldita sea! Esto significa que entonces no. ¿Tengo que ir a trabajar más? ¡Toma, Dios! Todos nos olvidamos de lo que haremos, ¿no crees? Estaba completamente enamorado de ti. Si no puedo vivir la vida que quiero, prefiero que me coma un zombie. Pero oye, es una idea brutal. ¡Qué fresquita! Tendría que haber más gente como tú. Alguien que pudiera salvarlos. ¿Llamas a esto lista de deseos? Así que cierra el pico y haz lo que se te mande. Akira, ¿qué es lo que realmente quieres hacer? Antes de convertirte en zombie, ¿verdad? ¿Salvaros a todos? Seguiría siendo mejor que una vida, donde nunca pudiera hacer lo que deseo. ¡Venid a cogerme! ¡Te voy a matar! ¡Venid! 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 Gracias por ver el video.